Con este ya son siete los incendios que según la comunidad se han registrado en este lote ubicado en el barrio Florida de Cincelejo. Los habitantes aseguran que esta es una problemática que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones, pero el propietario de dicho predio hace caso omiso a las mismas. Hoy la situación se salió de control y pasó de uno simple a un voraz incendio, que se extendió por todo el lote generando temor en ese sector. Varias veces han sucedido en tiempos de sequía como estamos ahora viviéndola. La comunidad indicó que viven entre el humo, pues manos inescrupulosas continuamente le prenden fuego a este lote. Nos afecta mucho por el humo, porque aquí por aquí en la comunidad hay muchos niños, hay muchas personas que sufren de los pulmones, de la vía respiratoria y eso los daña. El incendio fue controlado tres horas después por el cuerpo de bomberos de Cincelejo, que asegura que en esta época de sequía atienden diariamente alrededor de cinco incendios en la capital sucreña. Telenoticias para estar bien informado.